Es para ver varias El estorba ya está Dura 15 minutos Bueno, está bien Esta que ponemos en voto Sí, exacto Va Pero hay que adelantar el intro de 30 minutos ¿Te parece? Justo ¡Pabrón! ¿Cómo la ves de Scott Sommert, güey? ¡Ey, te le maté! ¡Ey, güey! ¡Ey, güey! ¿Qué? ¿Estás definiendo su género? ¡Esta es mi cara de golpe Como su nivel omega Demuestro lo que digo Pa' que lo tuyo sea simple No sé si te muestro Que soy real Cuando canto Lo mío es como un clan Porque yo rapeo santo Te doy alegría Y a la vez la inercia Te muestra que los dioses No generan la soberbia Tu lima es una mierda Tu lima es muy simple En mi ven alegría En vos una cara triste ¡Qué mal! Imaginate cómo lo anuncio En mi país Él sería el culo sucio Porque pierde Sabe que tiene la carta mala Y yo en carnajena La buena Lo saben mis panas ¡Real! Dijo No quiero con el mejor Por favor Desde cuando Vos sos un cagón Se nota que sos un cura Encima sos el mismo El robot no debería De sentir nerviosismo Lo siento Pero represento mi región Y lo hago con fuerza Lo hago con amor Te dejo en el ataúd No entendiste la razón Soy un palo de madera Pero le han ido al cajón ¡Ajó! En su propia ciudad Yo vengo de afuera Y mi gente me mira de allá Este es mi dicto de SIDA Pero hoy perderá ¡Tiempo! ¡Ey, yo, ey, yo, ey, yo! ¡Ajó bien! ¡Ok! ¡Ajó bien! ¡Ajó bien! ¡Tú verga la enfermedad ¡Que tienes tensión! ¡Pim! ¡Nunca pudo agarrar el beat ¡Uh! ¡Ok! Es verdad Por eso rapeo Desde muy temprana edad Así que este estúpido A mí no me va a ganar FMS Él empezó hace cuatro años Yo rapeo desde los 13 Así que cojala más despacio Yo no me haga eso, hermano, que esto no es el gimnasio. Esta es una especie rara, ¿qué vaina tan loca? Una especie rara, lo golpeo y le sale otra. Yo sigo metiendo, estilo que sí es complejo. Ninguno me pega, papi, yo tengo reflejos. Yo soy un espejo y el que improvisa en Cartagena, en la arena, pa' ti será movevisa. Te da mucho miedo. ¿Quién es nuestra? Es tu culpa. Esta estafa maestra, es tu culpa. Obvio que sí, cabrón. Y yo no soy el cura, porque no te daré perdón. Muy bien. Oye, los dos le dieron muy cabrón, eh. Pedro, sí veo rivales, al Balleste, ¿no? Coincido, coincido. Sí, sí, sí. ¡Una! Joder, madre mía. Yo creo que soy muy… Es el Balleste, yo, ya. Jajajaja. Es lo que le falta y saben qué pasa. No podía irme dejando una rata en mi casa, por eso me quedé. Ey, chum. Todo el estilo que lo miran HD. Ellos se preguntan, ¿pero cómo y por qué? ¿Cómo rapeando? ¿Y quién Balleste? No pregunten más, voy masticando estilo. Voy rapeando, dando poco con filo. Filo no está en la liga. Espero que lo consigan, porque esa mierda a mí no me motiva. Sigo metiendo el estilo que sube la adrenalina. Eso se llama electro-rap. Y no eres de toque, no es electro-rap. A ti es un electro-choque mediocre. A mí no me toques, que yo te pongo a ti al calope. Joder, ¿no ven que yo estoy en el top ten? Y por eso se se ve mediocre. Mírenle en la cara, mírenle en el pelo. En este momento no sabe qué está pasando. Él se está peinando, él se está peinando. Tú tienes el pelo blanco, yo en blanco te estoy rapeando. Todo que está en la liga. Bien, algo bien. Con mucho estilo. Dime, ¿qué te pasa, amigo? Sí. Todo Cartagena bailando conmigo. Síganme, que yo lo sigo. Todo saltando, aquí se muere. Le falta estilo y le falta más level. Ahí pone, ahí pone, ahí pone. Obvio que sí. Dicen cambio, porque lo que es para él también es para mí. Esperen, esperen, que mi rap sí suena demente. Agarro la pista y lo hago inteligentemente. Quiso rapear una más porque entiende la gente. Que con las que había dicho no era suficiente. Discúlpame que yo soy el rey. Te muestro rapeando que yo soy la ley. Y una rata en tu casa lo saben muy bien. Para tortugas como vos, esta rata es en seis. ¡Oh, no, 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 no! Entendme muy bien como lo digo. Perdón que yo no estoy como Camilo. Yo no rapeo fluido y tranquilo. Pasa que yo soy un tipo argentino. Estoy lejos de mi casa, no de mi destino. Porque yo sí conozco mi destino. Hoy gano por más que las piedras hay camino. Si lo dice él, el electro rap. No le ponen un reggae, lo rapea mal. Normalmente lo hace, pero es normal. Este dice las cosas que suenan mal. Valle, este pobrecito. Se nota muy bien que no es mi hermano. Ay, pobrecito. Ay, perrosito. Que duvito me duraste, cafecito colombiano. Primo, rejalo, te lo hago sincero. ¿Qué me haces esa cara vos, valletero? Si vos acá saliste primero. Pero lo rapeas tan solo, parcero. Porque esa es la única palabra que sé. Es la que no me hace perder la fe. De Colombia solo me llevo el parce. Uso las palabras que solo significan amarse. Algo bien. Bien. Pero otra vez. Valle, valletero. Igual yo había visto que... Vale, faltó una. Ahora se van a igualar. Que lo escuchen bien, que no era suficiente, pero ¿qué? Esta velo que no era suficiente para él. Otra vez quedaba porque esas son dos. No se preocupen, yo rapeo. Sin el beat mode, totalmente entiendo que si suena un altavoz, hacen silencio porque parece que escuchan a Dios. Ah, la verga. Ahora. Buena mierda, eh. Buena mierda. ¿Qué ibas a decir? Yo había escuchado que en los minutos fue donde el Stuart se... Se pasó de ñonga. Se pasó de ñonga. Se pasó de ñonga. Ese fue un minuto, hermano. ¿Cómo? Pito y plomo. ¿Fue un minuto, estás seguro? Sí, fue un minuto. Sí. ¿Seguro? Sí. Ese no es, ¿qué, güey? ¿Me la chupas? Ay, Dios, ¿cuánto cuesta? Bueno, vamos a ver entonces esta parte. Mi rap te lleva para otras dimensiones, mejor que nociones. Espera, espera, no. Tienes la verdad. Tres, dos, uno. Campeón de campeones. Mi rap te lleva para otras dimensiones, mejor que nociones. Porque si competís conmigo, mejor que reacciones. No te emociones. Que yo rapeo como los campeones. Este no es de los mejores. Solo tiene refacciones. Porque es un robot que dice el wow, 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 wow. Mira cómo baila porque es mi don. Y hace lo que le digo yo. Obviamente que siempre va a dar este recluta. Se fue el filo. Pero es que doy este filo de puta. Otra vez el ritmo es bueno. Ahora me pongo extremo. Perdón si acelero porque soy un rapero. Rapeo al cielo como cancerbero. Lo hago real y el trago pago al suelo porque ya han matado a mis compañeros. Dije que es la palabra que es el parcero. Pero ahora no te llevas uno nuevo perro. Ok. ¿Vos quién sos, Ballester? Estás en tu país y vos rapeas muy bien. La diferencia se nota que no te da el nivel. Porque tu tranquilidad no va a someter a mi estrés. Yo tengo la tierra a los dos pies. Sigo plantado muy lejos de mi casa. Pero al rap enamorado. Todo el tiempo condenado a ser yo mismo. El Big Moe si lo agarro yo es un himno. No, 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 hermano No, 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 no Sí, ¿cómo haces, hermano? Me tocaba a mí o te faltaba a otro No crees que estamos al igual por igual Que quien soy yo, hijo de puta, escucha El campeón actual El campeón actual Me tocó a mí mi pana No quedaba una más Pero no entraba Sí quedaba una más O no, mi pana O tal vez no Pero rapié yo Y ya me extrañaban Bien, bien Para nada, camarada Solo que la gente aquí Creo que no está organizada No importa cuántas falten O cuántas te faltaban Cartagena ya está lleno No hace falta ni una entrada Bien Chao Chao No preguntes quién soy Que yo te lo digo a ti El hijo del pumba El hijo del rap El que empezó con Bicosí El rapero que ama eso Y que le gusta hacer free O mejor dicho Tú tan solo No te preocupes Si llámame MVP Llámame como tú quieras Pero para el mundo entero ¿Cómo me llamo? Ah, la verga, güey Oye, le está dando muy cabrón, eh Sí, sí Yo soy Juan Yo soy Juan Soy Balleste Yo soy Camilo ¿Quién eres tú? El hijo de Cirilo Tranqui, tranqui Notan Como Balleste Entra como It En el beat Y todos flotan Porque eso se trata Porque eso se trata Abrí tanto en una Toyota Que rape de Stuart Que es que no se nota No lo escucho Ni un golpe No hay ni uno todavía Pero la gente está esperando el doble Porque aquí eso es así Yo lo mato a este idiota Y cuando lo maté Arce llega y dice Otra Pues ya no es pendejo Estúpido Imbécil Chupa pitos Pero para mí Otra vez ganó el Balleste Este round me gustó Sí, guau ¿Tú no? Sí, sí, sí ¿Tá rato? No, pero a lo mejor Pero queda la mitad de la batalla Todavía, hermano No, la mitad está como por aquí La mitad ya pasó, hermano Ya vale ¿Cómo dices? Pero sí por menos Creo acá Siempre rapeando a mi manera Dando de ese estilo Que Camilo deja Que se note afuera Cuando fui a Argentina A forjarme mi carrera No llegué pa' una liga Yo llegué a las callejeras Llegué a Las Vegas Y al campito frío En esos tiempos, amiguito No estabas allí Por eso yo te omito Porque no te vi No necesito Ni micro Ni tampoco un beat Para ganarte Lo haría a cappella A lo vieja escuela En la calle Con un beatbox Te metería una pela Pero tú llegaste aquí Como reina en pasarela Y a mí me toca Recibirme tal cual Para que te duela Ay, ay Sancada directo al pecho Yo lo he hecho Por eso me puse un techo Me gusta el rap Por eso es que he visto ancho Que este rapero Será en el mundo de Juancho Pero no a mí Pero no a mí Hijo de puta Al fin de cuentas Está en mi casa Esta es mi ruta Tú eres mi recluta Y yo ya te partí Cocino en los beats De JP Con una rata Ratatuito Como quiera Al fin de cuentas Es mi manera Me gusta rapear Por dentro Y también afuera Pensé que iba a haber Una liga Con demasiado estilo Pero dejar a esta en mi casa Yo no me iba a ir tranquilo No te va a ir a ir tranquilo Entonces dame las gracias Y no vas a perder Después que te genere ansia Raperito te gané a la distancia Soy un gran atuil Porque comer mi rima Te lleva a la infancia Otra forma de mostrar tu rima Ese rapero sabe que contigo no podría Ahora eres de Colombia Llama a su liga Porque no le contas Que si te daban plata Viajabas para Argentina Vesos sos súper triste Imagínate que sé que no sos grandioso Y que el mar y te te ama Si te pones gracioso Vos sos todo menoculoso Perdón peroso Rima no como yo Muy pocos Obviamente también estaba loco Imagínate si no sé Que no sos muy bien Te gustan las callejeras Y en las triguardios de ayer Porque yo fui pero no él Eso se nota que pa campeón No tiene el papel Disculpame hermano Si no esperas el nivel Yo te doy el doble Pero el doble que él Este rapero inerte Sabe que yo si soy fuerte En cambio vos solo me vas a ganar Por suerte Decí que soy la princesa Te gusta verme Tu grupo era cualquiera Yo lo volví el de la muerte Se prendió el vato Ya le dio la vuelta Hijo es que la neta si fue muy aplastante A mi se me hizo super aplastante Le respondió todo Y no solo se le respondió De que Ay me dijiste trofeo Pues ten trofeo No se le resulte Le doy la vuelta al argumento Una verguilla en el compo el Stuart Imagínense la cara que tiene de pena Que ustedes gritaron mi nombre Sin que yo se los pidiera Evidentemente Él lo había hecho dos segundos antes Pero apurarlo para que lo diga No es que te haga importante Yo no estoy azarado Todo lo tomo con calma No importa si no gritan mi nombre Lo llevan tatuado en el alma Y si lo digo y lo repito No es porque sea agradado Es para que te des cuenta Hijo de puta En donde es que tú estás parado ¿Dónde estoy parado? En Colombia Genial Me encanta la arena Su gente Y el mar Te tienen tatuado en su alma Genial ¿Sabes lo que tengo yo? Un láser espiritual Es lo que tiene su láser espiritual Díganle que es FMS Que no se llama Star Wars Que estás parado en la punta de la arena En la punta de Cartagena Yo estoy viendo a alguien Que en la punta de la cúspide Aún no vale la pena Faltaban más Bea No te preocupes Ok, ok Manos de arriba Sí, ¿qué pasó? Yo, 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 yo Vengo de la Argentina Negate Hago temblan las piernas Y no sé, remember El rey de la selva El que te gana la pelea Él dice Star Wars Si lo dice donde sea Acá no hay nada de nave Porque las estrellas rapean Las estrellas rapean Y aquí la estrella soy yo Y ando con un combo de estrellas Que le meten mucho flow No fui a Argentina Porque les faltaba un millón Yo no fui por dinero Y vos por la misma situación Es una estrella Y pueden conocerlo Evidentemente Eso también van a entenderlo Ahora esa estrella Yo la apago con mis dedos Y en cinco años Van a dejar de verlo Van a dejar de verlo O de verla Hablas de mucha mierda Y tendrás que comerla Que mamón Eso no me motiva Si el sol de su bandera Yo lo apago con saliva Lo apaga con saliva Escupime la lucha Que feo ser ballestero Que ni tu gente te escucha Evidentemente Si la lima es mucha Ballestero Robot sin manos No está pa' esta lucha Robot sin manos Eso no está claro Si el robot Puede mandarle algún disparo Si el robot No lo tienes claro Si no que si hablo yo Del robot Ay si si es malo Poco deleite Pobre robot De sus articulaciones Sin aceite Normalmente quiere hablar Como el hater Lo mueve como yo Haciéndole tapón En los haters No me falta breite Yo tengo más De andar como el robot Soy capaz No me falta aceite Mira que soy tenaz Y si echo aceite en el piso Me resbalo para atrás Ooooooooh Esperen estos versos Se hace el robot Como si fueras verso Imaginate que no es perverso Ballestero ¿Cuántos años Vas a vivir de eso? Ooooooooh Ay ballesteros Ya no digas eso Oye balleste ¿Cuánto vas a vivir de eso? Pero todos quieren ver Al robot de regreso Ooooooooh Buena mierda Nooooh Hermano Algo bien eh Oye Es muy cabrón la batalla Que buen tiro wey Gran tiro papá Se la dieron a Stuart Pues si directito papá Oye no se si totalmente Podría ser de Stuart A mi me parecía Yo creo que Una réplica Creo que una réplica Hubiera estado bien ¿no? Es que si creo que le ganó Osea que balleste Para mi estuvo mejor En los primeros rounds Creo que Stuart sale turbo Pasó de verga En el minuto Y yo lo vi en general Mejor en el deluxe también Pero tampoco por tanto Si no por tanto Cerró bien balleste Pero también vi mejor a Stuart En el deluxe Y incluso te podría comentar Que en cuestión de rapeos El balleste le sacó La misma diferencia En el beat mode Que en el minuto De respuesta le sacó Stuart Podría ser eh Si podría ser muchísimo hermano Pero todo bien Pero fue un gran tiro Nosotros ni somos jueces De allá ni nada Exacto Fue un gran tiro Osea creo que en cuestión De apreciación Nos dio una batalla Muy épica Que deberíamos estar agradecidos Ante los genios Así estuvo cabrona ¿Se había dado antes? No No estoy seguro Según yo no Pero super bien ¿Ustedes qué piensan amigos? Para ustedes de quién era Lo ven así O estamos exagerando Nosotros no sabemos nada ¿Qué pedo? Pero como quieras Estuvo muy verga la batalla Tiene mucho tiempo que Claro